Hola. Espero que estén bien. Vamos al grano con poner una imagen de fondo que tengamos en nuestra computadora. Como fondo en un documento Word. Ve a Diseño. Marca de agua. Marcas de agua personalizadas. Selecciona Marca de agua de imagen. Antes de ver las demás opciones elige una imagen ya. Clic en Aplicar para ver cómo quedaría. Y si no te gusta prueba a no decolorar y a cambiar la escala. Cuando esté a tu gusto la imagen de fondo acepta. Para quitarla hay que ir a Diseño de nuevo. Marca de agua. Quitar marca de agua. Listo.